Hola, muy buenas gañanas, gañanas, bienvenidos a este nuevo juego de terror A este juego llamado Hotel 666 O sea, vaya nombre que tiene el jodio Si, es un juego donde vamos a meternos en un hotel y vamos a sufrir como putillas, ¿no? Y putones también Y nada, la verdad es que me estoy aficionando otra vez a esto de hacer vídeos de miedo Así que lo que vamos a hacer es darle al puñetero botón de play Y nada, vamos a disfrutar, como digo siempre, de esto, de este juego De ver como sufro como una puta nena ¿Qué es lo que pasa siempre? ¿Qué es lo que pasa siempre? A ver, vamos, a ver, ¿qué tal? Hotel, 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 que esto no para de cargar, tío Ahí estás, madre mía, ya empezamos Siempre hay una puñetera mesa Y... ¿pero qué coño? ¿Una lámpara que vuela? Que está en el aire, invisible Increíble Bueno A ver, voy a enseñar una cosa Que he descubierto Y es que si tú le das al botón este de aquí de abajo Que son los dos puntos Que te ponen ahí Se ilumina Pero yo preferiblemente voy a jugarlo así Como estaba Y ya está Que está oscurito Vamos a entrar para adentro Para esta... Ya ves que está oscurísimo Está oscurísimo esto Ay Dios Ay Dios Bueno, vamos a poner la linterna Lo voy a hacer Que la liemos parda Nada, básicamente voy a mirar todas las habitaciones Para ver qué sucede Y ya Como veis El control Sigue siendo una puta mierda Yo no sé qué pasa aquí Con estos juegos Pero, madre mía Para moverme Me cuesta la vida La vida La vida de... Vamos A ver Joder Es que me ha estado oscuro Entre el movimiento pésimo que tengo A ver Entro Entro para adentro A ver qué hay aquí Qué hay aquí Ay Ay, no hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Me bailes así Haciendo gripollas Porque me cuesta, tío Me cuesta Me cuesta Y no puedo Mira, una cámara Una cámara espía O sea, yo no entiendo Un hotel vacío Con cámaras No No se entiende A ver, ¿qué pone aquí? Es porfaz No pases, capullo No pases, capullo Que la va a salir parada Pues nada Yo voy a entrar Porque soy... ¡Mierda! 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 Un calavero Un calavero y basura Un calavero y basura Señor calavero ¡Despierte! ¡Despierte, señor calavero! Muy bien Muy bien Aquí hay un cadáver Un cadáver Primer cadáver Primer cadáver Aquí de este huevo Tío Bueno, a ver A ver Dios A ver si me deja moverme Bien Y ponerlo Decente el personaje Para que se mueva Joder Muy bien Tengo un pimiento ¡Ah! 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 ¡Mierda! Ya empezamos Ya empezamos Bueno, bueno Bueno Oscuro todo A ver Nada tiene de aquí Un grifo Un grifo Para limpiarse el culo Para limpiarse el culo ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Sangre! Sangre ¡Hasta la habitación Le van a estar ¡Mierda! ¿Eso qué es? ¡Una puta cabeza! ¡Una cabeza humana! ¡Una cabeza humana! Esto es una cosa rara, tío Esto es una secta ¡No, coño! ¡No es una secta! Es que son nazis ¡Joder! ¡Oh! 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 ¡Tío! ¿Qué apareció ahí? ¿Qué apareció ahí? Una cabeza con Un tronco humano ahí Madre mía Madre mía ¡Qué hijos de puta! No me gusta No me gusta, tío Bueno, vamos a ver Más cosas Vamos a entrar Vamos a entrar Joder No puedo darle bien a veces Oh, una Una linterna, ¿viste? ¡Oh! Y una botellica de vino Una botellica de vino Interesante Bueno, bueno ¿Eso estaba antes? Oye ¿Eso estaba antes? Mierda Más sangre, tío No, no No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta Eso no es nada Eso es basura Sí, vale, basura La basura que había antes ¡Me llevo la basura! ¡Me llevo la basura! ¡Oh! 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 Hay algo para coger ahí Vamos para allá Vamos para allá ¡Ah! ¡Dios! ¡Puerda! ¡Shit! ¡Shit! Como diría aquí Joder 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 Apareció de repente ¡Me cago en la hostia! ¡Me cago en la hostia! Joder No puedo comer No puedo comer my life No puedo comer my life No, por aquí no es Sí que es por aquí Tío Tío, me estoy leyendo ya No No Don't fuck me, baby Don't fuck me Yo oscura Soy un tonto Por favor Por favor Por favor Tratadme bien Con amor Con amor A ver A ver aquí Oh, Dios Báteres Báteres Joder Presenter to open restaurant Vale, para abrir la puerta Para abrir la puerta, sí El váter Aquí Le doy algo No pasa nada Le doy enter, no pasa nada ¡Venga, coño! ¡Coyo! ¡Óbrate! Es esa voz Coyo Se ha abierto ¿Se ha abierto esa? No es mosquí No fumes No fumes, eh No fumes Sangre, sangre Mucha sangre Dios Qué mierda Habrá por aquí No me fui un pelo Vamos, más papeleras Más papeleras Vamos a abrir la puerta también Open Oh, una nota Con sangre Noto con sangre Pais Dios Eh Eh Eh, qué pasa aquí Qué pasa aquí Mucho ruido No, no, no 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 me gusta No me gusta Mucho ruido Mucho ruido, bro Por favor Por favor Por favor Vale, vale No hay nada Qué mal rollo Si lo sé No cojo la puta nota De los huevos, tío Si lo sé No cojo la puñetera nota Ah Ah Alguien se ha mirado Los pantalones Se ha cagado Ha cagado La sangre Mierda Mierda Joder No me gusta ¿Por qué sale esta música, tío? Súper de secta, tío Súper de secta A ver qué mierda hay aquí Ay ¡Ah! ¡Ah! Dios Joder Joder Me cago con todo ya, tío Me cago con todo Me cago con todo Puta basura de mierda Ah Por favor, tío Por favor Va a entrar Va a entrar Dios Dios Ay, Dios Ay, Dios Que hay un hombre ahí clavado Hay un hombre clavado Joder Mirad, mirad Mirad Qué hombre más clavado Joder Más sangre Vamos a las llaves Más llaves Bien Clic Clic Me gusta cómo suena el Clic Clic Vale Bueno Me cago en la leche Me cago en todo No, no Me estoy flipando aquí No, no Yo quiero que acabe ya Quiero que acabe esto ya ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué estoy sufriendo? Como una perrilla Y otra cámara Y otra cámara Bueno Tenemos que entrar por aquí Vale Por nada Dos reloqued Pues como Ya no está Loqued Pues entramos ¿No? A ver ¡Ay! 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 ¡Mierda! Joder Joder Qué mierda Hostia No sé qué No sé qué es peor ¿Te haja las luces o no? Hostia ¡Oh! ¡Oh! Un pavo Un pavo Hay un pavo Un pavo Un pavo muerto Vamos a coger esta mierda Venga Vamos a pasar para allá Creo que he visto otra ahí ¿No? A ver Todavía otra ahí Mira que lo sabía tío Ya lo sabía Bueno vamos a ver al Puto feo este Mira Qué cabrón Sabía tío Sabía que se iba a levantar Sabía Vamos a coger esto Hostia Otro pavo Esto sí que no lo he visto tío Madre mía La han clavado Pero vamos De la frente Joder ¿Cómo se las gastan aquí? Putos nazis zombies estos Joder Joder Bueno 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 Vamos a avanzar A ver ¿Qué hay por aquí? No ¡No! ¡Oh! Hijo puta Hijo puta Que se ha tomado Que aparecí de la nada De la nada Cerdo Cerdo Para arriba Hostia Hostia Un tío Tío sin cabeza Tío sin cabeza La madre que lo parió Bueno Esto es caución Hostia la cabeza está ahí La cabeza está ahí A ver ¡Oh! Otro calavero Otra cabeza Otro fiambre Un tío loco Otro Está aquí esto loco Esto Está loco todo el mundo Está todo loco todo el mundo Bueno gente ¿Sabes qué voy a hacer? Que aquí se va a acabar el vídeo Os vais a quedar con las ganas De saber Si voy a escapar O no voy a escapar Y ese hombre está Sin hacer Así que nada gente Me despido En este vídeo Espero que os haya gustado Soy Zenyx Y podéis darle a like Comentar Suscribiros Adiós